Esta obra que ha sido un sueño para Cuenca se encuentra con un gran avance. Es por eso que a más tardar en el mes de febrero ya se iniciarán los trabajos de construcción del tranvía, una solución para el problema de transportación de los cuencanos. El monto total de la obra es de 231 millones 800 mil. Esos 231 millones hay cuatro componentes fundamentales. El primero, que es el compromiso que ha asumido el gobierno de no menos 147 millones de dólares a través del convenio que se suscribió el 3 de noviembre último. Tenemos un acuerdo también que estamos trabajando para las obras de energía y eléctricas que lo estamos haciendo con el Ministerio de Electricidad. Hay un convenio adicional que de aproximadamente 20 a 24 millones de dólares que tenemos que suscribir con el Ministerio de Finanzas y 51 millones sería lo que el gobierno local, el municipio de Cuenca, asumiría a cargo, si cabe el término, del crédito francés. El tranvía brindará su servicio a 300 pasajeros, 14 unidades conformarán la flota de este moderno transporte que en 35 minutos podrá atravesar de sur a norte la ciudad, pasando por el centro histórico. El tranvía partiría de la zona de acceso a la parroquia de Baños, iría por toda la avenida de las Américas hasta la avenida Gran Colombia, cruzaría inclusive el mercado del Arenal, luego ingresaría por la Gran Colombia al centro histórico, llegaría hasta la Chola Cuencana y luego tomaría la avenida España hasta llegar al parque industrial. Con este proyecto, las autoridades locales aseguran que todos ganarán, porque no solo los usuarios tendrán un servicio de calidad, sino que los transportistas no se quedarán sin trabajo, ya que los sectores rurales tendrán frecuencias de buses que en la actualidad no existen. Además, se dinamizará el turismo, ya que permite que los visitantes conozcan la ciudad y puedan ser parte de la revolución en el transporte. La parte que corresponde al municipio como financiamiento es un tema que estamos debatiendo, discutiendo, que podría cancelarse a través de las mismas asignaciones que el municipio recibe de parte del Estado. No es nuestro afán cargar de impuestos o tributos a la ciudadanía, ese es un tema que tiene que generarse tranquilidad. Se espera contar con el tranvía listo para los primeros meses del 2014, situación que es bien vista por los cuencanos, quienes esperan de manera ilusionada que se cristalice este sueño. Me parece un proyecto bastante interesante, me parece que va de la mano con lo que es la tecnología y qué bueno que en este caso todas las autoridades piensen de la misma manera, sería conveniente que absolutamente todas las autoridades piensen así, lógicamente que va de la mano con lo que van los ingresos de cada una de la ciudadanía y 25 centavos no me parece nada absolutamente grave o difícil de sacar para los ciudadanos. Es demasiadamente necesario, para que no hay, no les digo generalizo, con estos señores choferes de los buses que son mal educados, nos tratan bien a la gente, ven a un niño, ven a un mayor de edad, no nos llevan. Entonces eso para nosotros va a ser lo mejor. Qué buena la idea y que se cumpla lo que está hecho, casi está el 90 por ciento. Y si es de pagar también nosotros apoyaremos la industria con un dolarito. Por supuesto. Pero es muy buena, muy buena la idea y de felicitarle a esta administración. La longitud del recorrido será de 10.5 kilómetros por tramo a una velocidad de 22 kilómetros por hora y se contará con 21 paradas y tendrá una frecuencia de 6 minutos en hora pico. Edison Flores, El Ciudadano TV. Edison Flores, El Ciudadano TV. ¡Gracias!